Miren, 11.30 minutos. Esto que le vamos a mostrar es un robo, esto que está acá. Es un robo. Tomen el reloj, tomen el reloj. Cronómetro, a ver. Y calculen o tomen el tiempo de lo que van a demorar estos delincuentes en robar este auto. ¿Cuánto dicen ustedes el tiempo? Vamos a ver. Por lo menos 10 minutos. Dos minutos. Para mí dos minutos. Dos minutos. Cinco. Cinco minutos. Vamos a poner el cronómetro. Vamos a ver. Cuando usted quiera, señor director, ahí está. Vamos a ver. ¿Cuánto demoran para afanarse este auto? Miren. Rompen. Ahí está. Sacan, tiran las cosas que no les interesa. Levantan ahí esa parte que... Mirá, ahí sacan mochilas, algunas cosas. Y están buscando la rueda, obviamente. Claro, la de auxilio. La rueda de auxilio que está ahí atrás. Ya está sonando la alarma del vehículo. Bueno, fíjense ustedes. No, no te puedo creer. Ahí está. 30 segundos. No, no puede estar. 30 segundos. ¿Quieren verlo de nuevo? 30 segundos para desvalijar un auto. Miren. Va este chico. Miren. Lo rompió con un... Como un punzón. Ahí está. Si con un punzón rompió el vidrio, lo deja todo frágil, con el codo lo abre... No está en cámara rápida, está... No, 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 está a velocidad normal, esto es normal. Me dicen aquí que fue menos de 30 segundos. Bueno, vamos a ver ahora. Y miran las manos sin guantes, sin nada. Sin nada, sin ningún problema. Sacaron la rueda, se llevan las mochilas, está el pelo en la moto, 28. Qué bárbaro. No, no, impresionante. Increíble. Y ahí quedó el auto. Pobre gente, ¿no? Es ruido. Fíjate este con qué facilidad rompe el vidrio, que es como un puntazo. Mirá, una cosa. Tac, una sola. Pero una cosa así, no es muy fuerte. Da la sensación de que no es muy fuerte. ¿Ves? Y ahí va con el codo y abre. Y ya rompe el vidrio. Imagínate que en 30 segundos, a lo mejor, hasta que escuchaste la alarma. ¿Cómo es, Dante? Esperá, esperá que te abro el micrófono acá. Ahí está. Sí, ahora sí. Hay unas especies de lapicera que son especialmente hechas para eso. ¿Para el choreo? No, no para eso. En realidad es para protección de los conductores en el caso de un accidente. Ajá, ajá. Que vos la llevas en cualquier lado, que la sacás y golpeás el vidrio. Ah, para que se rompen. Ah, suelen ir unos martillitos, unas cosas de los ómnibus y todo eso. Ah, en estos casos son como unas lapiceras. Algunas tienen como una especie de tesoro también que la apoyás y hace como un disparo y estalla el vidrio. Ah. Que se cruce en eso o en la famosa bujía lagarto. La bujía también. Pero no, viste que este le pega así como un toquecito y lo rompe rápido. Qué jovencito el pibe, ¿no, Lagui? ¿Cómo? Qué jovencito el pibe, mirá. Delincuente muy joven. Las cuatro. Este es el que rompe, mirá. Chico joven. Muy joven. Qué va. Que se usara desingenio para el... Es un toque muy... Debe ser certero, con un impacto justo de... Tiene algo que impacta. Impacta ahí y viene este otro, fíjate. Va el de atrás, rompe con el codo y abre. Ahí está, ¿ves? Mirá. Abre. ¿Y empieza a sonar la alarma? Claro. Sí, empieza a sonar la alarma. ¿Te imaginas que le importa algo a ellos? Y lo que pasa es que en 30 segundos hasta que... Claro, no llega. Suponete que esté el dueño del auto hasta que siguen... Ah, es del tuyo, el tuyo. Al mío, no, de un... Vamos a ver, te, 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 te... Y ya esto. Se fueron. Se picaron. Mirá. Sacan estos, cargan las mochilas y mirá, ya están. Menos de 30 segundos. Se llevaron hasta las mochilas del piso. 28 segundos. Increíble. Increíble. Bueno.